La verdad es que estamos sorprendidos prácticamente de esta situación de la hazaña con que tan fácilmente privan de la vida a una persona y hemos dicho siempre que cualquier muerte es lamentable. Sí, la cifra oficial es de 26 fallecidos y 5 heridos. Y efectivamente se tienen datos acerca de los atacantes, pero es una situación que por obvias razones debo de manejar con discreción. Bueno, evidentemente que esto es una situación de crimen organizado. Es la disputa entre las diferentes bandas o cárteles que existen en el país o en la región. Por supuesto que no es la primera ocasión en que vemos este tipo de situaciones propiciadas precisamente por esta brutalidad en la guerra del arte. No tenemos o no puedo expresar el nombre de algún grupo en lo particular, puesto que todavía es correspondiente una investigación por parte de la Fiscalía. Si bien, como lo mencionaba yo hace un rato, hay gente bondadosa, gente buena, que quiere ayudar a los demás y pone un anexo de buena fe, pero seguramente que también hay otros donde efectivamente, como lo señaló el secretario, y hoy se platicó también de eso con él, pues sean anexos simplemente como fachada de los propios cárteles. Bueno, vamos a ver.